¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo noticias importantísimas para la próxima colección de Magic the Gathering que sale en apenas un mes. La colección, título original, como estáis viendo ahí en pantalla, es Dungeons & Dragons Adventures in the Forgotten Realms, es decir, Dragones y Mazmorras, Aventuras en los Reinos Olvidadas, que será el título en español de la colección seguramente. Y ya digo, noticias importantísimas, bueno, si no conocéis Dungeons & Dragons, es el juego de rol más importante de la historia seguramente, lo habréis oído hablar en alguna ocasión y muchos de hechos lo conoceréis, habréis jugado, etcétera, etcétera. Y bueno, han anunciado hoy un par de cartas nuevas y sobre todo una mecánica alucinante de la cual ya nos habían hecho llegar alguna noticia y es la mecánica de las mazmorras. Las mazmorras van a ser tres cartas. Va a haber tres mazmorras. La mina pérdida de Fandelver, la tumba de la aniquilación y la mazmorra del mago loco. Estas tres mazmorras, Dungeons, las vais a poder llevar en vuestro banquillo pero sin ocupar hueco del banquillo. Es decir, el banquillo de Magic lleva 15 cartas, ¿vale? Bueno, pues además de esas 15 cartas vais a poder meter tres mazmorras. Son las tres únicas mazmorras que va a haber en esta colección y seguramente sean las únicas mazmorras que vayan a existir en Magic. Dudo mucho que esta mecánica vaya a perdurar, es decir, que la vayan a seguir utilizando en otras colecciones en el futuro. Aunque, ¿quién sabe? Si la mecánica funciona bien, gusta, podrían llegar a sacarla en más colecciones o seguir sacando colecciones de Dungeons & Dragons. Vale, os recuerdo una cosa. Magic the Gathering pertenece a una empresa llamada Wizards of the Coast, que a su vez forma parte de Hasbro. Hasbro sí que es muy importante y sí que la conoceréis seguro, ¿no? Bueno, pues Wizards of the Coast posee la marca de Magic the Gathering, como digo, y también la de Dungeons & Dragons. Así que el crossover entre ambas marcas era evidente que tarde o temprano tenía que llegar, dado que tocan temáticas similares, ¿no? O sea, dragones, mazmorras, magia, guerreros, ese tipo de cosas, ¿no? Llegó el momento, este verano, en menos de un mes, creo que sale el 7 de julio en Magic Arena, si no recuerdo mal la fecha exacta de lanzamiento de la colección. Y conocemos, nada, un par de cartitas, os anuncié hace un mes o así, se publicaron cuatro cartas de avance de la colección. Hoy se han anunciado dos cartas nuevas, más estas tres mazmorras, que ahora vamos a ir comentando, ¿vale? ¿Cómo va esto de las mazmorras? Creo que antes de hablar de las mazmorras, es más fácil que os hable de la carta con la cual vamos a jugarlas. Ah, nos han propuesto, he dicho dos, son tres cartas las que nos han propuesto. Voy a empezar con Buscador de atajos, que es más facilita, ¿de acuerdo? Buscador de atajos es por cuatro de maná, azul, un brigón humano, que es un 2-5, ¿vale? Por cuatro un 2-5 es una carta que ya sabes que muy buena no va a ser, que es escaso, ¿no? Por cuatro hoy en día tú pides como mínimo un 5-5. Bueno, la habilidad dice lo siguiente. Siempre que el Buscador de atajos haga daño de combate a un jugador, adéntrate en la mazmorra, ¿vale? Primero, va a haber una serie de cartas en esta colección que interactúan con dichas mazmorras. Generalmente cuando ocurre algo, vas a adentrarte en la mazmorra, ¿vale? En el caso del Buscador de atajos es cuando hace daño. Por ejemplo, otra carta que nos han anunciado es Nadar Paladín Altruista, que por tres es un 3-3 vigilancia, es decir, que ataca sin girarse, y que cuando entra al juego o cuando ataca, te adentras en la mazmorra, ¿vale? Es decir, como podéis ver, habrá cartas que su habilidad es cuando entra en juego te adentras en la mazmorra, otras que cuando haces daño te adentras en la mazmorra, a lo mejor otras son cuando sacrifiques un permanente te adentras en la mazmorra, no lo sé, me he inventado esa, ¿vale? Por poner un ejemplo cualquiera. Esto, por cierto, de aquí del medio es solamente una versión alternativa promocional de la carta, ¿eh? Tampoco penséis que es una sala especial. Bueno, pues eso. O sea, que habrá cartas diferentes tipos que hagan cosas de adentrarse en la mazmorra. ¿Y qué ocurre cuando te adentras en la mazmorra? Muy sencillo, de hecho está explicado. Entras en la primera sala o avanzas a la siguiente. Veamos, si yo, por ejemplo, juego un Nadar Paladín Altruista, cuando entro en juego, si no tengo una mazmorra en juego, puedo poner una de estas tres mazmorras directamente en juego, ¿vale? La pones y automáticamente entras en la primera sala de la mazmorra que es bastante visual y sencillo, ¿no? Por ejemplo, la mina pérdida del Fandelver, cuando entras en la mazmorra, la primera sala de la mazmorra es adivinar uno. Si vuelves a adentrarte en la mazmorra, avanzas una sala, avanzas un nivel, ¿no? Avanzaríamos o a la de la izquierda, que es el cubil de los goblins, o a la de la derecha, que son los túneles de los mineros. Entonces, en la sala de los goblins creas un trasgo 1-1, un goblin 1-1. Por cierto, han puesto cubil de goblins, que en español hemos traducido siempre como trasgo, y luego debajo han puesto trasgo. Me llama la atención que lo hayan llamado cubil de los trasgos, y luego hagan referencia al propio trasgo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me parece un poco extraño, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿qué más da, no? De hecho, en su día, cuando tradujeron goblins como trasgos en español, no debieron hacerlo. Deberon dejarlo como goblins y ya está. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Y la otra sala, tú eliges una de las dos, claro, al avanzar. Vas por los túneles de los mineros. Esto me encanta. De hecho, ayer en directo estaba comentando a mí, no me interesa mucho el lore de Magic, nunca me ha importado Jace, Liliana o Garruk, me da un poco igual todas esas historias de Magic, las novelas, todo eso. Si quiero leer una buena novela o conocer un buen lore, creo que hay opciones mucho mejores que Magic. No es una cosa que me interese en Magic, pero dije, ojo, eso no significa que no me importe la ambientación. Quiero ver unos dibujos bonitos en mis cartas, quiero ver que las cosas tengan coherencia, quiero ver que si me sale Caldein y Caldein tiene una temática nevada, haya cartas que son nevadas. A mí sí me gusta la ambientación. El lore me da un poco igual, pero la ambientación me gusta que Magic siempre ha tenido una buena ambientación, ¿no? Y esto me parece una obra maestra de la ambientación. Yo me voy a sentir súper guay cuando ataco con mi criatura y digo, ah, me adentro en la mazmorra y avanzo una sala o entro en una de las tres mazmorras. Vas a elegir una... Por cierto, solamente puedes tener una mazmorra en juego, ¿vale? Y... hasta que la completes. Cuando la completes, la mazmorra vuelve al banquillo. Y luego podrás volver a adentrarte en otra mazmorra más adelante, en la misma o en otra de las tres que tienes. Me imagino que como no ocupan lugar y no hay límites en este sentido, al menos no han dicho nada, puedes llevar las tres mazmorras que hay en tu banquillo. Me da la sensación de que... Es que no la han especificado claramente, ¿veis? Aquí dicen, hay tres mazmorras en esta colección. Y no han especificado si puedes llevar las tres, si solamente una, si las dos... Yo creo que son las tres, pero ya lo veremos cuando hagan una confirmación oficial sobre esto. Yo creo que es un pequeño detalle que se les ha olvidado comentar, ya os digo. Bueno, luego el siguiente nivel hace otras cosas y el siguiente nivel, el último, culmina, la mazmorra la terminas y con la última, por ejemplo, en la mina pérdida de Fandelver, lo que haces es robar una carta en el templo de Dumazoin. Me gusta muchísimo la ambientación, ¿veis? Lo que os digo. No me importa a mí quién es Dumazoin o quién es Fandelver o lo que es Fandelver. No, no quiero meterme tanto en el rollo, pero la ambientación me flipa. Me parece una maravilla y súper chula. Luego tenemos la tumba de la aniquilación, que hace en la primera sala cada jugador pierde una vida. Luego eliges si vas por las salas cuando bajes de la izquierda o la sala grande de la derecha. Oh, es que me parece genial. Es decir, la mazmorra no es siempre idéntica, no es siempre simétrica por los dos lados. De hecho, no hay ninguna sala, o sea, ni ninguna... Sí, 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 espérate. Es que fijaos, esta es muy rebuscada, no me había fijado. De estas, del cubil de los goblins, puedes ir al almacén o al lago oscuro. Pero es que desde los túneles de los mineros también puedes ir al lago oscuro o a la caverna de hongos. Me parece muy chulo, muy chulo, ¿no? En cambio aquí puedes elegir un camino que solo tiene una mazmorra antes de la última. Y este tiene dos mazmorras antes de la última. Me parece genial. No hay ninguna mazmorra que te dé tres salas, ¿no? No, entre estas tres mazmorras que hay en esta primera colección de Dungeons & Dragons & Magic, no hay ninguna que te dé tres opciones. Pero bueno, esta por ejemplo, la mazmorra del mago loco, como veis tiene un montón de niveles. Esa es la que más niveles tiene. Son muy distintas. Habrá que leírselas con calma y ver en qué mazos se encajan. Ahora bien, viendo estas cartas. El buscador de atajos, desde luego, no es una carta para construido, ¿vale? Es una carta bastante floja. Esto no se puede jugar en un mazo de construido. No puedes jugarlo esto en estándar porque está muy por debajo del nivel de cartas que exige estándar. Para limitado, sí. A ver, y para limitado incluso es mala, ¿eh? O sea, ni siquiera, no creo que esto sea bueno ni siquiera para limitado. Es decente para limitado si tienes tus mazmorritas y tal. Ahí ya, bueno, vale. Pero per se la carta es mala, ¿no? En cambio, el nadar para dinaltruista, bueno, para construido es viable porque por 3 es un 3-3 vigilancia que las otras criaturas que controlas obtienen más 1-1 mientras hayas completado una mazmorra. Una mazmorra se completa cuando llegas al último nivel. Entonces la mazmorra vuelve al banquillo y ya has completado dicha mazmorra. Entonces le da más 1-1, más 1-2 que todo. La veo incluso floja para construido, ¿vale? Pero es cierto que nadar ya cuando entra en juego ya hace la primera sala automáticamente. Y la primera sala es o adivinar uno o cada jugador pierde una vida o ganas una vida. No son muy, muy fuertes estas habilidades pero son algo, son un extra. Y es muy fácil que lo juegas de tercer turno y consigas al menos lanzar un ataque con ellas y llegues a la segunda sala con la que pongas un 1-1 o crees una ficha de tesoro o dependiendo de la mazmorra que hayas elegido, cada jugador pierde dos vidas a menos que descarte una carta o descartas una carta y sacrificas una criatura... ¿Cómo? Descarta una carta y sacrifica una criatura, un artefacto y una tierra. ¿Cómo? No entiendo por qué quieres hacer todo esto. Bueno, da igual, luego ya lo pensaremos. O, adivinas uno, ¿no? ¿Por qué se llama nivel de la mazmorra este nivel de la mazmorra? ¿Es un poco raro? ¿Será una errata? ¿Será un fallo en el texto? ¿En la traducción? Puede ser un fallo, ¿no? Porque el nivel de la mazmorra, o sea, es decir, es el nivel de la mazmorra. Quiero decir que no han puesto el nombre real. Habría que buscarlo. Aquí tengo el vídeo, por cierto, han publicado un vídeo con dichas mazmorras. Dungeon Level, sí, sí, en inglés se llama Dungeon Level, traducción literal, el nivel de la mazmorra. Salvo que haya aquí algún extraño error y lo hayan mantenido aquí en la traducción y luego cuando veas las cartas físicas esté corregido dicho error. ¿Qué puede ocurrir en estas cosas? Pasan. Esta carta no es la carta física, seguramente sea una recreación digital de la carta. Y a lo mejor luego en imprenta no tiene este texto. Y aquí esto igual es una recreación, no es la carta física real. Tiene este error que lo han copiado directamente del inglés y lo han traducido tal cual. Y luego la carta física impresa sí tiene bien puesto el nombre. Me parece un poco extraño, no sé, comentadme debajo en los comentarios qué os parece, qué opináis sobre esto, si realmente este nivel de la mazmorra se llama nivel de la mazmorra o es un error, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, súper chulas, ahí las tenéis para que os las leáis tranquilamente dependiendo del tipo de mazo que tengas o del tipo de criaturas o cartas en general que hagan disparar adentrarse en la mazmorra, pues a lo mejor te interesa más la mazmorra del mago loco, la tumba de la inquilinación, la mina perdida de Fandelver. A mí la sensación que me da esto es que esta carta, como estoy comentando, la vi incluso floja para construido. Dudo, es caballero y es dragón, anda, qué tipo de criatura más rara para un caballero. Caballero dragón, cierto, cierto. Bueno, pues la vi un poco floja para construido. Entonces, de momento, la sensación que me da es que las mazmorras no van a ser para construido. De momento con las cartas que hemos visto hasta ahora, que hemos visto estas dos y otra más que vamos a ver ahora. Creo que va a ser más una temática para limitado. Esto ocurre un poco, por ejemplo, en Ikoria. En Ikoria, la habilidad de mutación es una habilidad que en construido se ha visto muy, muy, muy poco. Competitivamente hablando, prácticamente nada. Hasta hace muy poquito que hay una Yesky de mutaciones, que se está jugando un poco y que funciona y tal. Pero realmente es por poner un ejemplo. La habilidad de mutación de Ikoria es una habilidad que se quedó un poco ahí a las puertas de llegar a ser competitiva en construido, pero que en limitado era muy buena, lógicamente. Y ocurre con muchas habilidades. Entonces ponemos a repasar todas las colecciones, que todas las colecciones te traen cuatro o cinco habilidades nuevas. ¿Cuántas de ellas luego realmente no las has visto jamás fuera de limitado, fuera de booster draft o de sellado, de mazo cerrado? Las ves únicamente en esas circunstancias y en construido, en estándar, en histórico, no las llegas a ver nunca. Pues me da la sensación, al menos con las primeras cartas que estamos viendo, que esto va a ser más para limitado. Para esos mazos cerrados, para las presentaciones, para draft, para cosas así. No han especificado si en draft tienes que draftear estas cartas, tienes que seleccionarlas para tenerlas en tu mazo, supongo que sí, ¿no? Y ya sea en sellado o ya sea en draft. Hay pocas explicaciones de momento, pero bueno, ya tenemos una idea de cómo funciona la mecánica, que es lo importante, es lo más importante. Hay otra criatura que os quería comentar, que también han revelado, que es el acechador en la penumbra, que por 3 es un 2-3, o sea, es mediocre, ¿vale? Guardabosque de tipo de criatura y enano, que cuando hayas completado una mazmorra, como podéis ver, no es fácil completar una mazmorra, porque tienen varios niveles, tienen como mínimo, bueno, mira, esta la puedes hacer con 3 niveles nada más, por eso es posible que el segundo nivel sea sacrificar cosas, porque tardas muy poco en atravesar esta mazmorra, solamente son 3 niveles por este camino, y entonces parece ser que hay cartas que cuando has completado la mazmorra, pues hacen cosas buenas, esta da más 1 más 1 a todas tus criaturas, a las otras criaturas que controlas, no a ella misma, este gana, obtiene dañar 2 veces cuando has completado una mazmorra, entonces quizás, claro, esta mazmorra que solo tiene 3 niveles, tiene una gran pega porque se hace muy rápido, ¿no? Pero las otras mazmorras, esta por ejemplo, tiene 4 niveles por la izquierda, esta tiene 4 niveles, vayas por donde vayas, y esta tiene más, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles, la mazmorra del mago loco. No sé si a veces te interesa que tenga muchos niveles para que vayas obteniendo muchas recompensas, o te interesa que tenga pocos niveles para que se activen estas habilidades estáticas que tienen algunas cartas, ¿no? En cualquier caso es muy interesante, pues como digo, esta carta, la fichadora en la penumbra, por 3, una criatura 2, 3, que si es completo una mazmorra, tiene dañar 2 veces, obviamente es una carta mala para construido. De hecho, esta carta no sería jugable, ni aunque no tuviese la condición. O sea, si tuviese dañar 2 veces, incluso en construido esto no se jugaría ni con el dañar 2 veces, seguramente. Así que menos aún si tienes que cumplir una condición bastante exigente como es haber completado una mazmorra. Para limitado parece bien, parece que está bien. Ya veremos cómo de complicado es conseguir completar estas mazmorras. ¿De qué va a depender de lo fácil o difícil que sea completar mazmorras? Pues de que haya muchas cartas que digan esto, adéntrate en la mazmorra. Si muchas cartas dicen adéntrate en la mazmorra, vas a poder avanzar niveles rápidamente y hacer muchas cositas. Ojo que todos los niveles son interesantes, o sea, tenemos poner contadores más 1 más 1, hacer de una vida de 1, menos 4 menos 0 a criaturas del rival, cada jugador pierde 2 vidas a menos que descarte carta, cada jugador pierde 2 vidas a menos que sacrifique criatura, artefacto, tierra. Este crea un 4-4 toque mortal en la última sala, se llaman salas, por cierto. Este robas una carta, en este, por ejemplo, robas 3 cartas y las muestras y puedes lanzarlas gratis. ¡Wow! Claro, es que la mazmorra del mago loco es brutal, claro, son 7 niveles, ¿vale? Pero es que el último nivel es robar 3 cartas y jugar gratis dichas cartas. Esta es la más ambiciosa, con diferencia, pero si tienes un mazo con mucho adentrarte en la mazmorra, vas a apostar por esta mazmorra, lógicamente, ¿no? A mí me gusta, me encanta, ya os he dicho lo de la ambientación, la mecánica me parece bastante interesante, bastante buena y, bueno, faltan muchas cosas por ver. ¿Qué faltan? Dragones. De momento hemos visto las mazmorras y dragones aún no han dicho nada, pero la colección se llama Dragones y mazmorras. En español veo aquí algunas cositas un poco relevantes. Fijaos el título, Mecánicas de Aventuras en Forgotten Realms. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no lo van a traducir al español, que la colección en español no la van a llamar Aventuras en los Reinos Olvidados, que sería la traducción literal. De hecho, aquí está otra vez escrito. Creo que la colección la van a llamar Aventuras en Forgotten Realms en español y Adventures in the Forgotten Realms en inglés. Así que, bueno, pues ya veremos. Bueno, nada, estoy emocionado. La verdad es que me ha encantado. Me ha parecido una temática maravillosa, ambientación perfecta. La mecánica está bien. No todas las mecánicas tienen por qué ser súper competitivas y súper buenas. No me parece que sea competitiva, pero me parece divertida y creo que en limitado va a dar juego. Y ojo, creo que es un nuevo Magic. El Magic de Roll, por fin, para poder jugar en entornos casuales. Incluso te puedes inventar tus propias reglas sobre la mazmorra y crear tus propias partidas muy fácilmente. Siempre tú puedes inventar, no sé si lo sabéis, hay miles de formatos distintos de jugar a Magic. Buscadlo en Google. Poned formas originales de jugar a Magic. Si lo ponéis en inglés, mejor, ¿vale? Pero en español también os saldrán páginas web que hacen recopilaciones de formas inventadas de jugar a Magic que ha creado la comunidad. Gente por ahí. Pues bueno, estas mazmorras me gustan mucho para ese tipo de jueguecillos. Y a lo mejor aquí en el canal hago un vídeo físico de jugar Roll con Magic o algo por el estilo, porque seguro que van a salir versiones alternativas de... que no es el juego de cartas tradicional de Magic, pero con reglas inventadas y eso, ¿no? Que eso es una cosa que nunca he tocado en mi canal. El tema de reglas inventadas de Magic, modos de juego inventados por la comunidad y puede estar bastante bien. Así que me encanta, me encanta la temática, me encanta la ambientación y me encantan las cartas que hemos visto hasta ahora, que no son buenas. O sea, no son buenas, son buenas. Lo que quiero decir es que no son demasiado poderosas. Eso es bueno, ¿eh? Cuando las cartas son demasiado poderosas, el juego se rompe y deja de ser divertido. Es bueno que las cartas tengan un nivel, un nivel acorde a la... a dejar jugar a los demás, básicamente. Si una carta es demasiado buena, ganas solo y no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, al final es como... como jugar Maestro G en League of Legends. Le das a la Q y haces una pentakill. No has hecho nada y... ¿te has divertido? Bueno, la verdad es que sí, te has divertido. Pero los demás no. Bueno, no me enrollo más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.